C.A.C.M.I. J.A.T.U.D.I.A. en los drums Este tipo de conexión Lo sentimos solo tú y yo Cuando estábamos en Miami Terminamos jeje party Tú y yo fumamos algo de marido Baby como tú ninguna Contigo llovió la luna Nena cuando te desnudas A mí me encanta tu piel y tu perfume Chanel Como tú ninguna Contigo llovió la luna Nena cuando te desnudas A mí me encanta tu piel y tu perfume Chanel Como la noche de ayer la pasamos muy bien Como nos sentimos nena volverlo a hacer Yo sé que tú quieres mami no lo niegué Mami volveré a sentir tu piel Reina yo extraño tu sensualidad Y tus ojos me dicen que me quieres probar Yo sé que te encanta y no lo puedes negar Y aquel hombre ni a los tobillos me da Yo sé que empezamos como a las doce Y hasta inventamos una nueva pose Baby como tú ninguna Contigo llovió la luna Nena cuando te desnudas A mí me encanta tu piel y tu perfume Chanel Como tú ninguna Contigo llovió la luna Nena cuando te desnudas A mí me encanta tu piel y tu perfume Chanel De la noche a la mañana tú y éramos solos Panorama, amaneces en mi cama Diciéndome que me amas Nadie apaga esta flama Que tú dejaste en mi cama Porque soy yo El que nunca habló de amor Y me dice que soy el mejor Porque eres tú La que mi mente envolvió Y como el luma se fuma Este tipo de conexión Lo sentimos solo tú y yo Cuando estábamos en Miami Terminamos ese party Tú y yo fumamos algo de marido Baby como tú ninguna Contigo llovió la luna Nena cuando te desnudas A mí me encanta tu piel y tu perfume Chanel Como tú ninguna Contigo llovió la luna Nena cuando te desnudas A mí me encanta tu piel y tu perfume Chanel Como la noche de ayer La pasamos muy bien Como nos sentimos nena a volverlo a hacer Yo sé que tú quieres nena no lo negué Mami volver a sentir tu piel Este tipo de conexión Lo sentimos solo tú y yo Ima donde te desnudas No lo sentimos Bțin You Ina й